El día de hoy me encuentro a las afueras del centro educativo El Principito Niño Artillero, en donde desde hace un mes al interior de esta institución educativa se denunciaron casos de abuso y maltrato infantil hacia menores. Hoy las madres de estos pequeños siguen exigiendo justicia. Tras un mes de haber alzado la voz para pedir justicia, este lunes nuevamente madres de familia de pequeños que sufrieron maltrato psicológico, físico y mental en el centro educativo El Principito Niño Artillero convocaron a una conferencia de prensa a las afueras de la Fiscalía General del Estado para exigir que sus casos sean volteados a ver y no queden en la sombra de la impunidad. Hasta la fecha van seis, siete, si no me equivoco, denuncias penales ya en Fiscalía. ¿Qué pasa en Fiscalía? ¿Qué es otra? Es otra omisión, es otra lentitud, es otra… no encontramos qué palabras porque a la fecha no hacen nada. Esta, mi denuncia la ingresamos penalmente el 2 de mayo y compañeras se han ido sumando y sumando por el delito de violencia intrafamiliar equiparada conforme al artículo 222, fracción 3 y por fraude. Hasta ahora son alrededor de 13 madres quienes se han unido para encontrar en la justicia la respuesta que aún no llegan. Van alrededor de siete denuncias penales en contra de Erika Marisol Quirós Paredes, directora de esta institución por el delito de violencia familiar equiparada y fraude. Mientras tanto, el centro educativo El Principito Niño Artillero, ubicado en la catorce norte y décima poniente en la colonia Vistermosa de nuestra ciudad, sigue operando y poniendo en riesgo a más niñas y niños que son violentados en esta institución. Ha sido un proceso muy largo y se puede decir feo porque todos los niños tuvieron un retroceso. Mi hija la llevaba cada dos meses a la Ciudad de México a terapias y todo lo que avanzamos del año pasado para ahorita se fue a la basura. Mi hija se empezó a caer otra vez al caminar, mi hija se empezó a negar, a avisarme al baño, mi hija ya me empezaba como a avisar o ir a la nica y ahorita le digo estás haciendo popó y me hace. Con miedo, o sea, no sé si las regañaba, no sé si les hacían algo. Con miedo se arrincona o se esconde para hacer sus necesidades. Se ha metido denuncias ante la Fiscalía General del Estado, oficios en la Secretaría de Educación Pública, Derechos Humanos, con el director de Educación Básica, entre otras instancias, sin que hasta el momento tengan respuesta y mucho menos justicia. Por el contrario, han recibido malos tratos por parte de algunos servidores públicos y omisión de las autoridades. Es absolutamente y básicamente que se pongan a trabajar. Son unos ineptos, son unos corruptos, son unos flojos que les llevamos las pruebas, les llevamos las diligencias, les llevamos los hechos, les llevamos absolutamente todo y lo único que hacen es tomarse el cafecito allá adentro en su aire acondicionado y decirnos así, vengan, vengan mañana, vengan pasado, lo que le dijeron a una mamá. ¿Pero para qué? ¿Para qué denuncia? Ya supérelo, déle la vuelta a la hoja. Como no son sus hijos, como no son sus hijos a los que les pegaron, a los que violentaron, en mi caso mi hijo también tiene retroceso. Con imágenes de Juan Leiva para Diario Media Group, Carla Nazar. Gracias.